Música Pequeña pero importante, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, Mateo 13, 31 al 32. ¿Qué gran lección nos enseñará esta semillita? ¿Cuál es la primera imagen que aparece en tu mente cuando piensas en el éxito? ¿La presidenta de una compañía vestida a la última moda? ¿Un billonario de internet como Mark Zuckerberg? ¿Tal vez Teresa de Calcuta o Nelson Mandela? Si te pareces a mí, probablemente no habrás pensado en una persona que vive en una vida común y corriente, para nada glamorosa. Estamos inmersas en una sociedad de consumo, condicionadas a creer que ser exitosas es vivir una vida extraordinaria y brillante y causar envidia en las redes sociales. Como la obsesión por la fama nos define, una vida ordinaria nos parece mediocre. Pero, ¿y si nos equivocamos? La gente tiende a creer que el camino hacia la importancia está pavimentado con lo que es grande, llamativo y grandioso. Escribe el autor cristiano Michael Kelley en su libro Boring, en español aburrido. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Qué pasa si el tamaño no mide la importancia? Y si encontramos una vida de gran importancia, no al escaparnos de los pequeños detalles, sino al abrazarnos. La Biblia enseña que Dios mide nuestro éxito de acuerdo con nuestra fidelidad, y que nuestra fidelidad se ejercita en los pequeños detalles. Puedes verlo en Lucas 16.10 Jesús, el regalo más extraordinario del cielo, parecía común y corriente a primera vista. Nació en un hogar humilde, creció en una aldea pequeña, y trabajó como artesano. Aunque era Dios encarnado, Jesús nunca se negó a hacer tareas sencillas. Con sus propias manos, lavó los pies de sus discípulos. Esta humilde tarea que los discípulos no querían hacer, tiene un impacto de amor que sentimos aún hoy, muchos años después. Pues, recuerda, lo pequeño y ordinario es importante. Un pequeño mosquito que zumba en tu habitación transforma tu noche. Un diminuto grano de arena incrustado en tu ojo detiene tu rutina. Sin importar cuán rica o pobre seas, y de un insignificante grano de mostaza, crece un árbol en cuyas ramas van a anidar los pájaros. Gracias, Jesús, por librarme del miedo a vivir una vida común. No necesito ser extraordinaria o que la gente me aplauda para tener un propósito y una misión. Ayúdame a dar lo mejor en las pequeñas tareas de mi vida. Ayúdame a ver que en el reino de Dios, lo pequeño tiene un gran impacto. Ayúdame a ver que en el reino de Dios, lo pequeñoило, lo que tiene un gran impacto. Ayúdame a ver que no tenemos anticipate la misma manera común. Gracias por ver el video.